¡Aplausos! 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 Dios mío, un poema de mis monedas servirán canciones de cuatro a cuarentas Digo el amor, te mando en la bella Cuando he subido, ponerte me fuera Y así me recuerde si vengo desde el tiempo Que mi corazón está dolante Que mi corazón me ha quedado Que mi corazón está dolante Que mi corazón está dolante Que mi corazón está dolante En tus manos